¡Hola, labrowers! ¿Cómo estamos? El día de hoy, yo soy Lina M y tú estás en el canal indicado para ti si lo que buscas es una aventura que te cambie la vida. No tengas miedo y lánzate a una nueva experiencia. ¿Sabías que Vancouver es una metrópolis dentro de un bosque? Además, sus políticas migratorias y su economía desarrollada lo convierten en uno de los mejores destinos canadienses para vivir. Hoy veremos cuál es el costo de vida en Vancouver. Una duda que hay que resolver antes de que hagas maletas y te mudes a esta increíble ciudad. Suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y encuentra más info en nuestro blog GrowPro. Por acá podrás encontrar más contenido, dejar tus datos para que te contactemos y enamorarte de las experiencias únicas que tenemos para ti. Ahora sí, alista tu calculadora y empecemos a hablar de cifras. Para empezar a hablar del costo de vida en Vancouver, primero debemos agregar al presupuesto ciertos gastos iniciales que tenemos como extranjeros. Y eso sí, aclarar que todo esto es un aproximado. Pues la cifra exacta solamente va a depender de ti y de las decisiones que tú toques. Los gastos iniciales son boleto de avión, cuyo precio va a depender de la distancia de tu país de origen a Vancouver. Sin embargo, hay varios trucos para que te salga económico. Así que si te interesa, en la descripción te dejamos los mejores tips para encontrar buenos baratos. El costo del visado, que es de 150 dólares canadienses. Más certificados o quizá el study permit. Además, en el caso de Vancouver debemos demostrar fondos de 10 mil dólares canadienses por año de estadía. Alojamiento inicial. Acá puedes encontrar hostales desde unos 40 dólares canadienses por noche. Habiendo dicho esto, ahora sí empecemos con los gastos fijos. Arranquemos con el costo del alquiler, que realmente depende de dos factores. La zona y el tipo de alojamiento que elijas. Así que hagamos un pequeño recorrido por las mejores zonas donde puedes hospedarte y conozcamos cuáles son las posibilidades en cuanto a precios. En Downtown, el centro de la ciudad, es donde está la acción. Sí, el costo de vida es muy elevado, pero lo compensa la cercanía a todo. Tiendas, museos, universidades, restaurantes, parques y playas. West End es muy próximo al Downtown, por lo que los precios también son elevados. La diferencia es que es más residencial y tranquilo. A pesar de que Kitsilano está más lejos del centro, los costos aún son altos. Pues aquí hay una gran demanda en verano, ya que las playas son increíbles y quedan a un pasito. Por último, Richmond, que es la zona de la comunidad asiática y de una gran variedad cultural por intercambiar. Aquí el costo de vida es mucho más accesible. Dentro del aspecto de la vivienda también está el costo de los servicios. Algo muy importante en Vancouver, ya que durante verano e invierno, el precio de la electricidad o el gas se incrementan gracias al uso constante del aire acondicionado. Los servicios básicos como agua, electricidad y gas cuestan unos 100 dólares canadienses. En internet fijo los puedes encontrar a unos 85 dólares canadienses. Y un plan de datos móviles de unos 35 dólares canadienses. Pasamos a otro aspecto que es vital. La alimentación. Que incluye tanto las compras en el supermercado, como las salidas a comer. Eso sí, te lo decimos de una vez. Es poco recomendable este segundo punto si de ahorrar se trata. Entre los supermercados más populares de Vancouver tenemos Safeway y Nestor's. Aunque también podrías encontrar mercados locales que se adapten a lo que buscas. Para darte un valor aproximado en las compras mensuales, podrías gastar unos 280 dólares canadienses. Mientras que el menú en un restaurante promedio cuesta unos 19 dólares canadienses. Estos son algunos de los productos y sus precios que podrías incluir en tu mercado. En cuanto al transporte público de Vancouver, hay que decir que es bastante eficiente. Hay servicio de autobuses, metro, ferry y taxis. Y si bien es cierto que puedes recorrer Vancouver a pie por ser una ciudad pequeña y así ahorrar algo de dinero, no siempre tendrás el tiempo disponible para hacerlo. Por eso debes saber que un viaje en autobús o metro cuesta entre 2.45 y 4.60 dólares canadienses. El abono mensual ilimitado de la Compass Card vale 181 dólares canadienses. Y bueno, si eres más de taxi, la tarifa base es de 2.75 dólares canadienses. Y por cada kilómetro recorrido te van a cobrar 1.60 dólares canadienses. Así que saca tus cuentas y elige tu mejor opción. Y finalmente llegamos a la diversión y las actividades de ocio. Porque no todo puede ser estudio, trabajo y responsabilidades. Así que aquí puedes ver los precios de algunos planes que te podrían interesar. Ahora que ya sabemos los costos que debemos tener en cuenta para sacar nuestro presupuesto, hagamos la suma final con algunos datos hipotéticos. Una habitación en Richmond, 600 dólares canadienses. Alimentación, 280 dólares canadienses. Servicios, 220 dólares canadienses. Transporte público, 181.05 centavos de dólar canadiense. Una cerveza cada viernes, 28 dólares canadienses. Todo esto para un total de... 1.309 dólares canadienses. Obviamente, esto es lo mínimo que gastarías al mes. Ya los gastos extras que vayan con tu estilo de vida, puedes agregarlos a esta cuenta. En Gropro tenemos como especialidad que tu sueño de estudiar y trabajar en el extranjero se convierta en una meta cumplida. Tenemos muchos destinos increíbles y experiencias geniales. Solamente tienes que decidirte, elegir el mejor plan para ti y listo. Nosotros nos encargamos de que tú vivas la aventura que va a cambiar tu vida. ¿Qué dices? ¿Te animas? Por ahora, cuéntanos en los comentarios cómo es el estilo de vida que te gustaría tener en Vancouver. Y claro, déjanos un like para ti, para nosotros, por este recorrido que hicimos juntos el día de hoy. Y esto, growers, fue todo por este video. Espero que les sirva, que les guste. Y tú y yo nos vemos en Canadá. Bye. Chau. 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 Chau.